hola tauro bienvenidos y bienvenidas a oráculo joya vamos a realizar tu tirada de tarot para estos días tu horóscopo semanal para ver cómo vas a estar esta semana que es lo que viene para ti después de esta luna llena en libra que hemos tenido cómo te ha afectado porque recuerda que compartís planeta regente venus a ver cómo estás tauro sobre todo centro mucho la atención en los temas del amor porque a ver cómo cómo has estado fluctuando también en tus relaciones vale recuerda tauro que esto es una lectura muy muy general por lo tanto si no resuena puedes ver el vídeo de tu signo ascendente o tu signo lunar o incluso tu signo en venus vale haciendo este hincapié en como te decía en el planeta que rige libra también te aviso tauro de que estoy sorteando una lectura gratuita los requisitos son seguirme darle me gusta a este vídeo y comentar porque así debajo de tu comentario te puedo poner si ha sido ganador o ganadora de esa lectura gratuita conmigo así que mucha suerte y tauro vamos con vamos con tu signo vamos a ver tauro te veo súper súper emocionado y emocionada porque querías hacer algún tipo de viaje querías hacer algún tipo de escapa de estos días también estoy viendo que efectivamente como te decía creo que hace unas semanas enhorabuena porque has hecho limpieza de tu entorno muy bien has sabido ver que haya personas que no estaban del todo contigo a full a tope o apoyándote realmente porque esas personas lo que querían era como te decía o como lo decir a varios signos que está saliendo mucho y no es coincidencia que esté saliendo justo ahora en la en la etapa de aries y que estés ahora tauro de esta manera has hecho limpieza y eso es lo que te está atrayendo el haber quitado esas cargas en tu vida y haber quitado esas personas que chupaban energía de ti o conocimientos tuyos lo que es lo que has hecho es que te has abierto a la abundancia y las puertas de lo económico así que enhorabuena tauro porque te espera es ese ese gran movimiento que has hecho vale te va a servir de mucho eso sí veo un cambio a finales de mes en tu economía vale ten mucha precaución en esto intenta trabajar solo o sola me hacen mucho hincapié a estar sacrificándote por lo tuyo solo vale está bueno esto sí este es un mensaje que creo que ligado a lo que te decía de la luna llena en libra que acabamos de pasar es muy importante tauro que empieces a trabajar tú solo y que estés en periodo de reflexión tú solo ya sea porque estás por ejemplo estudiando o estás sacándote algún algún certificado estás haciendo algo importante para ti lo debes de hacer solo o incluso un proyecto creativo incluso en tu trabajo en tu propio trabajo si estás en oficina estés donde estés tauro es momento de seguir trabajando tú solo y momento de reflexión hacia ti mismo hacia ti misma porque tauro tú vas por pasitos una vez que ya has limpiado todo todo este movimiento que tenías de personas hacia ti una vez que lo has limpiado has visto cómo te abres la abundancia pero de nuevo tienes otra nueva enseñanza a finales de este mes vale relacionada sobre todo con consejo del tarot te dice es momento de trabajar tú solo tauro muy importante el mensaje es momento de que trabajes tú solo y tú sola vale tauro entonces sí que estoy viendo que tienes eso eso ahí pendiente vale ya me comentaréis a ver abajo en los comentarios a ver qué os ha parecido así que a ver vamos a ver ahora vamos a preguntar por esa situación en la economía para terminamos en él con el amor y recuerda quedarte hasta el final para preguntar a los maestros ascendidos a ver qué mensaje tienen para ti vale vamos a ver y si te ha gustado él por ejemplo el mensaje del oráculo vamos a preguntarte entonces tauro qué es esa situación en lo económico que está llegando y que está viniendo hacia ti vamos a ver vamos a ver tauro qué es eso económico que está viniendo hacia ti y con que está relacionada efectivamente con el trabajo porque estás trabajando como un loco y como una loca vale parece que en el camino de trabajar tanto estás teniendo muy buena suerte en lo que son las relaciones del amor puede ser con tu pareja que sigas viviendo ese esa situación de ensueño para los que tenéis pareja o persona especial y para los que estáis solteros podría venir es una nueva persona vale después de una ruptura se veis roto ahora mismo o hace unas semanas hace unos días parece que te viene una nueva persona y es una nueva persona muy 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 centrada y que esta persona para los solteros quiere comenzar algo nuevo para los que tengáis pareja probablemente vuestra pareja os diga de tener algún proyecto más en común familiar vale puede ser hacer un cambio vale la familia o incluso añadir un nuevo miembro así que te dejo con esa conversación bastante seria como te decía también te veo muy muy preocupado y muy preocupada por el tema de lo económico pero porque estás viendo que efectivamente te has quitado esos vampiros energéticos vale o esa gente interesada solo en ti y parece que has hecho bien efectivamente te has abierto a la a la abundancia pero como pero estás teniendo ahora mismo una ahora mismo una relación no mal sana pero sí de escasez y no te estás dando cuenta de que estás proyectando escasez cuando tienes la apertura de la abundancia hacia ti entonces sin querer al proyectar esa escasez vas sin vas así sin quererlo no te vas a dar cuenta vas a cerrar ese puente de la abundancia hacia ti entonces es súper importante que veas este mensaje antes de tiempo antes de proyectar esa escasez vale para que sigas abriéndote y te llegue y fluya más a ti el dinero vale o sea que este en este vídeo sí que te voy a poner un título de que estás proyectando escasez hacia la abundancia porque realmente no te debe de llegar a ti esa esa escasez vale vamos a preguntarte tauro haber relacionado con el amor a ver todas esas personas que están empezando a salir de tu vida y que a ver efectivamente estás estás en ello a ver esas personas tauro que acaban de salir de tu vida y que estaban saliendo de tu vida a ver que viene de nuevo fíjate yo te preguntaba por la economía pero ha salido el amor a ver si preguntando por el amor ahora sí que sale algo más a ver para aquí se ha caído ya un mensaje aquí lo tenemos tauro efectivamente vale en las relaciones como te decía también vale sí que veo en el futuro que vas a poder darte cuenta de este mensaje aunque no digo que para los tauros sobre todo los que me preocupan son los que no puedan visualizar este vídeo así que si tienes algún amigo tauro y estás viendo este vídeo es bueno que se lo mandes vale para que se dé cuenta cuanto antes como te decía tauro te veo súper trabajador y está muy relacionado con pareja o con esa nueva persona que te digo que aparecía parece que si esa persona no te puede ayudar en lo que es en ese proyecto tuyo en algo del trabajo puede ser que te esté ayudando simplemente con mucho apoyo moral y de sentimientos vale entonces si te vas a sentir súper arropado y arropada tauro y esto va a ser lo que a ti te dé el éxito el día de mañana vale eso sí confía solo en ti de momento confía solo en ti de momento porque aquí hay situaciones vale esto va para los tauro con pareja hay situaciones de vuestra pareja que no se está no se está diciendo vale no es porque sean malas ni se está ocultando mentiras vale sino que simplemente vuestra persona o vuestra pareja está pasando por una situación ahora mismo un poco conflictiva a lo mejor y es por eso que esa persona no 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 es capaz de deciros todo lo que está ocurriendo ahora mismo necesita procesarlo y después os lo dirá también puede ser tauro que estés en contacto con una persona de con un cáncer con un escorpio si me viene más con un cáncer o con un escorpio vale estoy viendo efectivamente que aquí tienes una persona del signo de agua que te está quizás no te está diciendo toda la verdad puede ser un amigo puede ser un familiar pero esto sí que debes de saber que hay algo que en tu entorno que se te está ocultando y creo que es una persona del signo de agua vale puede ser también un piscis pero creo que es más alguien con de cáncer o de escorpio vale vamos a ver vamos a preguntarte la buena suerte de esta semana vamos a ver que otras cositas nos pueden uy dar fíjate atención efectivamente como te decía a las relaciones va a ser tu centro esta semana las relaciones amorosas efectivamente y esos cambios que estás viendo y estás sintiendo de gente que sale y otras personas que entran efectivamente vas a tener que armarte de paciencia para para dejar ir y marchar a esas personas que tienen que salir vale como te decía te están demostrando un apoyo un apoyo falso vamos a ir con este mensaje de los maestros ascendidos a ver qué poderoso mensaje nos van a dar para tauro a ver tauro ese poderoso mensaje que te están dando tauro a ver aquí está vale yoga relacionado con el yoga vale pero con la quizás puede ser que estés pasando unos momentos que estés más decaído más decaída es momento de alinear chakras es momento el tarot en las primeras lecturas te lleva mucho la atención a estar tú solo y trabajar tú solo quizás el estirar el cuerpo alinear chakras a hacer trabajos de enraizamiento vale de enraizarse te va a venir muy bien y vas a vas a poder transmutar energía porque estoy viendo aquí que necesitas tienes mucha energía de estar recibiendo mucha energía de muchos sitios y no estás sabiendo cómo como colocarla cada uno en su sitio para que funcione vale entonces a través del yoga vas a poder como te decía quitar esa esa idea de de escasez hacia el dinero y hacia la abundancia y a partir de eso si te va a venir vale así que otro consejito más el yoga te va a estar ayudando muchísimo así que tauro te espero en el siguiente vídeo espero que comentes que tengas mucha suerte para el sorteo y que te llevas que te llevas que te lleves esa lectura gratuita y muchas gracias por estar aquí conmigo que tengas una semana estupenda y nos vemos en tu siguiente horóscopo que te llevas que te llevas